Bueno, pues muy bienvenidos a esta conversación de este sábado en la mañana acá vamos a hablar de ciudades positivas para la naturaleza, un camino sostenible hacia la Amazonía urbana. Para mí es un honor estar acá y es un gusto compartir esta sesión con todos ustedes. Nosotros estamos pensando cómo podemos trabajar en un modelo de desarrollo mucho más sostenible para las ciudades en la Amazonía y una inspiración de esto fue pensar en que pudiéramos conversar en este panel en esta mañana. América Latina es la región más urbanizada del mundo y las estadísticas muestran que para el año 2050 el 85% de las personas vivirán en las ciudades. Y además también sabemos hablando en la COP de biodiversidad, en esta COP 16 en la que estamos hoy aquí en Cali, la importancia que tiene la biodiversidad para el mundo y el 40% de esa biodiversidad lo aporta la Amazonía al mundo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y la Amazonía, la urbanización en la Amazonía cómo es? Y de eso vamos a hablar un poco hoy y cómo esa urbanización sostenible puede ser una oportunidad para la biodiversidad. Lo primero que tal vez quisiera mencionar es que el Banco Interamericano de Desarrollo está muy comprometido con la Amazonía y tiene el programa Amazonía Siempre, estamos en el pabellón de Amazonía Siempre. Y uno de los temas en los cuales estamos trabajando de manera muy activa es cómo podemos mejorar esos procesos de urbanización en la Amazonía. Sabemos que las ciudades de la Amazonía, que son ciudades intermedias y pequeñas dentro de los ocho países de la región, son ciudades que están creciendo más rápido que el promedio de sus países. Entonces la pregunta es cómo podemos aprovechar esta urbanización que pueda ser mucho más sostenible para contribuir en todas las mejoras de biodiversidad que necesitamos en la región. En este mismo contexto de la importancia que tiene la sostenibilidad de las ciudades en la Amazonía para la Amazonía, el Banco apoya el Foro de Ciudades Amazónicas y hoy nos acompañan aquí los dos vicepresidentes del Foro de Ciudades Amazónicas, la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, y el alcalde de Mainas, el alcalde Vladimir Chong, para tener esta conversación con todos nosotros. También tenemos a Luisa de ICLEI que nos va a contar sobre el trabajo que está haciendo ICLEI justamente para conectar estos desafíos de cambio climático con la biodiversidad. Nos acompaña de manera virtual Sebastián Nieto de la OECD para contarnos también un poco cuál es la perspectiva desde la OECD de esta conexión urbana con la biodiversidad y nos acompaña también Fernando del Valle que trabaja en Terrazas, es parte del directorio de Terrazas, para contarnos un poco de los instrumentos financieros que se tienen para trabajar en la biodiversidad. Entonces ese es el panel que vamos a tener hoy. El Foro de Ciudades Amazónicas es una iniciativa de los alcaldes de las ciudades de la Amazonía que promueven la sostenibilidad urbana de la Amazonía y la importancia que tienen estas ciudades para la Amazonía. Entonces creo que sin más me gustaría darles la palabra a los alcaldes y que empezáramos a tener esta conversación del día de hoy. Entonces tal vez para los dos, para que los dos nos contesten y empiecen a poner un poco en contexto las ciudades Cobija en Bolivia, Mainas en Perú, adentro en la Amazonía. ¿Cuáles son los desafíos más significativos que ustedes enfrentan en las ciudades en los temas de planeación urbana? ¿Cuáles son esos desafíos y cómo se ve eso en el mediano y largo plazo? Esos desafíos, digamos que saber qué del trabajo que ustedes están haciendo en este momento para pensar cómo puede ser esa urbanización más sostenible en cada una de las ciudades. Quisiera darles la palabra, alcaldesa, alcaldesa Ana Lucía. Bueno, muy buenos días, María Camila, muy buenos días aquí a mi colega, buenos días a cada uno de ustedes que están acá, de diferentes organizaciones como ICLEI. A cada uno de ustedes muchas gracias por permitirnos estar acá, como siempre, al BIT. La verdad que nosotros estamos pasando por muchas dificultades. Me gustaría muy rápido contarles lo que está pasando en este momento, que también tiene que ver con todo este proceso. Hace como dos o tres semanas atrás, nuestro nivel del aire llegó a 587, nivel de contaminación del aire. 587 en que no mirábamos más nada al frente. Y el color amarillo, no era ni siquiera como una neblina, era amarillo, de tan pesado que estaba la contaminación. En Bolivia se quemó este año más de 10 millones de hectáreas. Entonces, es tan triste y parte de eso es la Amazonía. Claro que la contaminación venía desde el resto del país, la chiquitanía, más que todo, tanta quema. Y también Brasil, Perú y el restante de nuestro departamento. Pero lo más triste de todo, que lo bueno es el país, el gobierno, hizo una pausa ecológica, donde prohibía todo tipo de quemas, porque desde el 15 de septiembre se iba a aperturar la quema legal. Entonces, el gobierno dicta una pausa ecológica. Y el sector campesino, el que vive, necesita y depende diariamente del bosque, hace un bloqueo solicitando al gobierno que no pueden prohibir las quemas que todos quieren quemar. Porque si no queman, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a comer? Siendo que ni siquiera cultivamos en nuestras tierras. No son tierras de cultivo. Nosotros vivimos de lo que nos da al bosque. ¿Qué ocurre en nuestras ciudades amazónicas? Cobija es la capital de la Amazonía boliviana. Somos un municipio que, según el censo, estamos con 54 mil habitantes, pero estamos con unos 70 mil, ya que muchos se van a registrar justamente en el área, en otros municipios donde tienen sus tierras. Cobija ha crecido de una manera sumamente desorganizada, con invasiones. Entonces, en áreas donde a poco tiempo atrás era bosque, todavía han cortado completamente. Y se crearon nuevos barrios donde nos dificulta a nosotros como municipio poder realmente planificarnos, trabajar bien y con los pocos recursos que cada vez tenemos menos y las exigencias son cada vez mayores. Entonces, la falta de área verde dentro de nuestras ciudades amazónicas está generando un grande problema, ¿no? Y es lo que se viene trabajando ahora. Y justamente en la segunda parte vamos a hablar sobre cómo realmente la participación de la cooperación internacional está apoyando a que podamos ir modificando un poquito esta situación, cambiando y transformar a Cobija o todas nuestras ciudades amazónicas en verdaderas ciudades amazónicas, que ahorita aparecen más ciudades de las tierras altas, ciudades altiplánicas donde no existen bosques, ¿no? Caminamos al mediodía bajo un sol fuertísimo, un calor impresionante, realmente los cambios climáticos vienen afectando mucho. Vivimos de la castaña, somos el mayor exportador del mundo de la castaña. Vivimos también de la saí y de otros frutos de la Amazonía, pero que este año lo tenemos mínimo. Debido a la sequía, prácticamente nuestros frutos se han reducido un 80%, incluyendo la manga que tenemos bastante, ha reducido un 80%, lo que quiere decir reduce la economía en la población. Tuvimos este año un febrero completamente inundado como nunca antes, 17 metros de altura, y una Amazonía en llamas, ¿no? Entonces, como ven, seguimos con muchos problemas, pero al mismo tiempo nosotros mismos incentivamos y exigimos que esta situación continúe o se perjudique mucho más. Entonces, como ciudad de Covija, ahorita es trabajando en tratar de mejorar la situación en que vivimos, ¿no? Con toda la parte de urbanización, mejorar lo que ya está hecho, que no es fácil, y lo más difícil es cómo realmente lidiamos con la mentalidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Alcalde, por favor, cuéntenos de ahí. Perdón, dos claridades. La primera es que las castañas en colombiano se llaman las nueces del Brasil. Y también quisiera localizar un poquito, alcalde, que para muchos ustedes no saben que Iquitos es la capital de Mainas. El alcalde es el alcalde de Mainas, para ubicarlos un poco mejor geográficamente, para quienes no saben. Sí, gracias. Gracias, buenos días con todos. Gracias, María Camila. Gracias, alcaldesa, señores que nos compartimos este panel, a todos. Iquitos es la capital, nosotros decimos que es la capital de la Amazonía peruana, pero la Amazonía en realidad lo componen varias varias regiones. La más numerosa es probablemente Loreto, es la más extensiva, la más grande. Y de Loreto, la provincia representativa, la que constituye más o menos el 70% del PBI, es Mainas y la capital es Iquitos. Iquitos está en el río Amazonas, es el puerto fluvial más importante dentro del Amazonas que tiene el Perú. Representamos aproximadamente el 28% del territorio nacional como región. Es extenso, limitamos con Brasil, con Colombia, con el Ecuador principalmente, y en la parte sur con Bolivia. Yo soy el alcalde de la provincia, nosotros tenemos 11 distritos. Es la distribución política que tiene mi país. Voy a hablar por lo que representa nuestra provincia. Pero antes agradecerle al BID, agradecerle por haber hecho presente que estemos acá y podamos exponer un poco lo que es nuestra realidad y nuestro compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la resiliencia, con la biodiversidad que hoy día nos convoca. Nosotros somos una región productora por excelencia de productos agrícolas y pesqueros por naturaleza. Más o menos en mi región tenemos 13 lenguas maternas originarias, de las cuales se desprenden aproximadamente 53 lenguas originales, secundarias, y que constituyen, en cierta manera, comunidades que también los compartimos con Colombia, con Brasil, los ticuna, los cocamas, los yaguas, una serie y la más extensa representación étnica que tenemos en el país. Nuestro compromiso es no sólo con el tema de la urbanidad como tal, como citadinos, sino también una gran extensión de nuestro país, de mi país representa el compromiso rural, las comunidades indígenas. Por eso que nuestro discurso siempre en defensa del ambiente también es en defensa de lo que ellos representan, el origen de nuestra región. Son comunidades que todavía muchas mantienen una situación de no contactados, muchos todavía mantienen su esencia cosmológica, su cosmovisión es diferente al mundo urbano, pero que en una, de una u otra manera constituyen la fuerza que nosotros mantenemos porque sin duda alguna, más allá de que la urbanidad persigue el equilibrio climático, ellos por naturaleza hacen esa preservación. Entonces buscamos integrar ese propósito. Pero yendo a la representación urbana del cual nosotros estamos muy comprometidos con acciones concretas. Nosotros entendemos que la mayor concentración poblacional se centra en las ciudades. Mi ciudad es una de las concentraciones más importantes, el 62% de la población de mi región está en Iquitos. Fíjense, es la mayor concentración y la otra se está digregado y solamente Iquitos viene a ser algo así como el 12% de la población territorial. Imagínense la enorme concentración de personas que hay en las ciudades. Y una ciudad que va consumiendo su vorágine contaminante. Y eso es lo que nos preocupa, porque para nosotros la percepción de hacer sostenible nuestro planeta es evitar que esta concentración vaya a afectar el equilibrio ecológico. El no tener, por ejemplo, por plantear algunos temas, el no tener desarrollados sus plantas de tratamiento de aguas residuales y esa mayor concentración se tiene que vertir sobre la Amazona, sobre el Marañón, que son vertientes fundamentales para los recursos hídricos de nuestra Amazonía. Es crucial, es crucial. El no desarrollar actividades como, por ejemplo, un buen sistema de alcantarillados, de agua potable, eso también afecta significativamente a nuestro ecosistema. El todavía mantener, y lo mantiene casi toda la Amazonía del Perú, recién a partir de la gestión nuestra, y eso no es una publicidad, es una realidad, es el hecho de que todavía mantenemos nuestro sistema eléctrico con hidrocarburos, el más grande contaminante de la Amazonía. No hemos desarrollado todavía los fotovoltaicos que hoy día están muy de moda, recién ahora mismo hemos sacado en concurso para poder iluminar los pueblos de nuestra ciudad con energía fotovoltaica, que nos va a ayudar un poco a buscar el equilibrio. Ahí, solamente por mencionarles, el proceso de acumulación del campo a la ciudad, de poblaciones, también ha hecho que la ciudad crezca de manera descomunal, no planificada. Eso obliga, y ahora la pregunta, ¿qué retos tenemos para poder solamente enfrentar algunos de los puntos que les acabo de mencionar? Es el hecho de, por ejemplo, tener claramente definido un plan de desarrollo urbano. Como nosotros superamos hoy día el medio millón de personas, ya pasamos, según las leyes peruanas, a un plan de desarrollo metropolitano. Y los planes de desarrollo metropolitano, según la legislación peruana, tienen que tener componentes ambientales. Hoy día, no podemos desarrollar la ciudad solamente con materia gris, con cemento y fierro, sino también tenemos que tener componentes ambientales, como por ejemplo, el proyecto que acabo de lanzar con el gobernador regional, un millón de árboles dentro de la ciudad. Que es un proyecto bastante ambicioso, muy ambicioso, yo lo veo, pero que sin duda nos tenemos que poner límites hacia arriba para poder tener metas claras de crecimiento en defensa del medio ambiente. Sin duda, hay algunas cosas que nos ha afectado. Este cambio climático ha hecho que en este verano, que se acabó en este mes, porque ya pesaron las lluvias en la Amazonía del Perú, ha hecho que pasemos la merma de los recursos hídricos más grande de los últimos 50 años. Lo que habla la alcaldesa de Covija, respecto que esto ha generado los incendios forestales, sin duda. La ciudad tenía un nivel de polución producto de los incendios forestales históricos. Nunca antes habíamos percibido en el centro, en el casco urbano de la ciudad, respiración de árboles quemados. Nunca. Nunca la Amazonía era un problema, porque somos Amazonía Baja, es un trópico húmedo. De por sí, eso evita cualquier efecto de incendio forestal, pero sí la cantidad de calor emisiones y la baja de los ríos, sin duda, ha generado problemas importantes. Y la navegabilidad, que es otro gran problema. Nosotros hacíamos desde Iquitos, porque vamos por el Amazonas, en el Perú nace el Amazonas, y se va hasta Colombia, por Leticia, se mete a Manaus, en Brasil, y se va a Santarém, y desemboca por Belén, Dupará. Todo ese recorrido, normalmente en el lado peruano, lo hacíamos en cuestión de 6 a 8 horas. Ahora nos tomábamos hasta un día. Y eso, que muchos de los pasos de esa navegación, de esa transatabilidad fluvial, que es el camino natural que tienen los pueblos de la Amazonía, han sido obstruidos por las mermas. Hay pasos del Amazonas mismo, que teníamos que esperar como cola de entrada al cine, uno por uno tenía que pasar, porque no podíamos navegar. Era imposible. Había afectado no solo la productividad local, porque Iquitos se alimenta de las grandes ciudades, porque no tenemos acceso vial al centro del país, a través de los ríos. Y hoy día los ríos se han visto afectados. Por lo tanto, eso deviene colateralmente en una escasez de producto, una duplicidad de precios de mercado, una ausencia de... La economía se paró porque tres días no hubo petróleo para alimentar los vehículos. Y entonces, ese era producto de este problema climático que hoy día pasamos. Muchas gracias, alcalde. Volveremos ahora en un ratico. Yo quisiera, digamos que parte de los desafíos que han mencionado, tanto la alcaldesa de Cobija como el alcalde de Mainas, pues tienen que ver y estar muy conectados con cómo dentro de la Amazonía, que representa este 40% de la selva tropical del mundo y la importancia que tiene para toda la biodiversidad, cómo podemos construir una mayor sostenibilidad y tener unas ciudades positivas para la naturaleza. Y a mí me gustaría ahí, Luisa, darte la palabra para que nos cuenten ustedes desde ICLEI, en el trabajo que vienen haciendo en el tema de biodiversidad, y cómo conectan estos instrumentos de biodiversidad, cómo contribuyen a que las ciudades puedan hacer, utilizar mucho mejor este tipo de instrumentos. Por favor, cuéntanos. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Agradezco por la invitación, el espacio. Saludos también a las autoridades. Y bueno, no sé si pueden poner la presentación, por favor. Les comparto un poco sobre nuestro proyecto, Nature Based Cities, o Ciudades Basadas en la Naturaleza, que tiene ya de partida un enfoque innovador de buscar la alineación entre la acción por la biodiversidad y la acción climática. Entonces, para quienes no conozcan, bueno, ICLEI es una red de gobiernos locales por la sostenibilidad, y trabajamos por el cambio sistémico, siempre buscando soluciones integradas. Entonces, tenemos esas cinco vías estratégicas, y ese enfoque como que multidimensional de la sostenibilidad, creo que también está en el proyecto, y es otra innovación o punto importante. Y bueno, tenemos una presencia mundial, tenemos oficinas regionales, oficinas país, y aquí en América del Sur, contamos ahora con 140 asociados. Entonces, en relación al proyecto, como dije, tiene como el objetivo general integrar las agendas de conservación de la biodiversidad y la acción climática. Y es un proyecto que es implementado por ICLEI América del Sur, con el apoyo del ICLEI Colombia, con recursos del Fondo EBA Fund, que tiene recursos del Fondo Alemán para el Clima, y gestionado por la ICN. Y bueno, es un proyecto que estamos implementando en Belén, la capital del Pará, que es una importante ciudad de la Amazonía brasileña, y tiene una naturaleza muy potente, una rica biodiversidad, o sea, tiene una potencialidad muy grande, y al mismo tiempo sufre con muchos de los desafíos que hemos escuchado también en las intervenciones anteriores. Entonces, el proyecto viene con este objetivo de ampliar ese potencial de Belén, para que la ciudad sea un modelo de ciudad amazónica con un desarrollo urbano basado en la naturaleza, resiliente al cambio climático, centrado en las personas, y también en un contexto de fortalecer el camino de la ciudad hacia la COP30, entonces, de aprovechar ese contexto de proyección internacional para fortalecer la agenda de la Amazonía urbana, de las distintas Amazonías urbanas, en las agendas internacionales del clima y la biodiversidad. Entonces, tenemos diferentes líneas de acción, fortalecer las capacidades y la gobernanza, producir documentos técnicos para una planificación basada en datos, promover la cooperación y la articulación por medio de eventos, y también fortalecer el financiamiento climático para, de hecho, avanzar con la implementación. Entonces, en relación a gobernanza y fortalecimiento de capacidades, pienso que aquí tiene mucho que ver con el legado que se deja a la ciudad y lo que se logra internalizar, y pienso que ese es un punto muy importante cuando hablamos de cooperación internacional, especialmente en el contexto del sur global, y ahí quería destacar el curso en línea que hicimos para capacitar a los equipos técnicos, en cuanto a la integración de servicios ecosistémicos en la planificación territorial, que tuvo un enfoque específico en áreas protegidas y que trae ese abordaje de los servicios ecosistémicos como una manera de integrar la creación, el fortalecimiento de áreas de conservación con la agenda urbana a servicio, de la agenda urbana y de la calidad de vida de la gente. Entonces, de manera relacionada, quería presentarles dos estudios que hicimos para la ciudad que tienen como objetivo avanzar cada vez más con esa visión integrada o bioclimática. Entonces, son estudios que traen un enfoque multidimensional, entonces trabajan con datos no solo biofísicos, pero también socioeconómicos de la infraestructura de la ciudad y siempre con esa mirada hacia las áreas verdes como un enfoque muy importante para pensar la naturaleza urbana. Entonces, el primer estudio es el análisis de riesgo y vulnerabilidades climáticas para Belén, que tiene esa metodología, se basa en la metodología de la ONU, que entiende el riesgo como una composición no solo relacionada con los eventos climáticos y factores de exposición, pero también de vulnerabilidad. Entonces, eso es muy importante para considerar también las diferentes realidades intraurbanas de cómo la gente puede adaptarse o mitigarse, protegerse contra esos riesgos. ¡Uy! ¿Qué hice? ¿Fui yo? Por favor, la presentación que se salió. Sí. Pero vale, entonces sigo para no tomar mucho nuestro tiempo. Pero para Belén, analizamos tres riesgos climáticos que son más destacados en el contexto local. El riesgo de inundación, erosión costera y de islas lecalor urbanas. Integramos esos tres riesgos y ahí tenemos el riesgo climático crítico. Y eso es muy importante para que la ciudad pueda definir áreas estratégicas donde esos efectos o impactos de los riesgos puedan estar combinados. Y especialmente para que las soluciones tengan en mente que tienen que ser integradas y ahí tenemos un espacio muy relevante para las soluciones basadas en la naturaleza que en general tienen ese aspecto de proveer co-beneficios. Y el segundo estudio que quería presentarles Ah, mira, aquí tenemos. Ahí hay el mapa de riesgo climático para Belén ilustrado, entonces es un lenguaje un poco más accesible. Y además de esa mirada a los datos también tenemos la aplicación de herramientas que miren a la gobernanza, entonces siempre mirando en cómo hacer con que esos datos puedan ser útiles a la gestión local. Ahí está. El segundo estudio es el diagnóstico de servicios ecosistémicos que va a mirar entonces a la potencia de la naturaleza, esas contribuciones de la naturaleza o los llamados servicios ecosistémicos a la gente y también las amenazas en la ciudad que pueden afectar esos servicios. Entonces tenemos los servicios de regulación, incluso ahí del clima, la cuestión de la regulación y provisión hídrica, también la provisión de alimentos y plantas medicinales, con destaque para el extractivismo y la socio-bioeconomía, que es muy relevante en el contexto amazónico y también está relacionado con los servicios ecosistémicos culturales que tienen que ver con los valores materiales de la naturaleza. Y esa metodología del diagnóstico combina entonces esos mapas, esos datos que son generados por geoprocesamiento, modelos computacionales, con momentos de escucha de la gente. Y eso es muy importante para tener en cuenta las diferentes dimensiones que tiene la naturaleza para la vida cotidiana. Entonces tenemos mapeos participativos y otros momentos de escucha. Y como resultado, tenemos uno de los resultados, el mapa ilustrado. He traído este material impreso, si quieren. Y ese material es un resumen de los resultados del diagnóstico. y pienso que es una herramienta muy importante de educación ambiental, de sensibilización, y creo que tiene todo que ver con lo que decían antes de la mentalidad de la gente, o sea, de mostrar a las personas la importancia que tiene la naturaleza para la identidad de la ciudad, para la calidad de vida, y también en sus propias palabras, porque eso fue construido en conjunto con la ciudad de Belén. Entonces la cartilla de comunicación trae también datos sobre la biodiversidad local. Si quieren mirarla, pueden escanear el código. Y bueno, creo que los dos estudios esos que he mencionado tienen resultados complementarios que justamente nos indican que las áreas donde se concentra el riesgo son precisamente donde la naturaleza ya no opera en todo su potencial. Entonces tenemos ahí un espacio para las soluciones basadas en la naturaleza y eso fueron aportes, contribuciones muy importantes que estamos ahora llevando al desarrollo del Plano de Acción Climática de Belén para que considere la naturaleza como un elemento importante para la acción climática y que estamos haciendo con el apoyo del BID. Y bueno, creo que son aportes también para nuestro camino hacia la COP, ¿no? Que hablar de clima, especialmente en la Amazonía, es también hablar de biodiversidad, sociobiodiversidad y de las ciudades, ¿no? Y bueno, es eso, no sé si... Muchas gracias. Tengo aquí el material si quieren mirarlo después. Gracias. Gracias, Luisa. Bueno, pues creo que aquí se ha ilustrado un poquito la realidad de nuestras ciudades amazónicas con Covija, con Mainas y ahora lo que nos ha contado Luisa del trabajo en Belén. me gustaría pasar a Sebastián quien nos está acompañando de manera virtual. Les pido a los técnicos ayuda, por favor, para conocer un poco el trabajo desde la OSD. Gracias, Sebastián. Me gustaría que nos contaras un poquito el trabajo que ustedes hacen de la OSD para apoyar a los países de América Latina y el Caribe. Hay un dato muy importante desde el punto de vista urbano y es que en las ciudades amazónicas el 70% de la gente en la Amazonía vive en las ciudades. Entonces, el impacto del trabajo que podemos hacer en los países para apoyar a los países en la cooperación, en los indicadores, en el trabajo para priorizar inversiones, no solamente climática, sino también de naturaleza como lo hemos venido conversando. Me gustaría que nos contaras un poquito cuál es el trabajo que están haciendo ustedes desde el área de apoyo a América Latina y cuál es el trabajo que podría inspirar incluso lo que estamos haciendo en las ciudades amazónicas. Bueno, muchas gracias Mara Camila, muchas gracias al BID por esta invitación. Una lástima no estar con ustedes, pero creo que fue sumamente útil oír a la alcaldesa de Covija, Ana Luisa, al alcalde de Bainas, a Blaymir, porque esto nos ayuda mucho a entender cuáles son las dinámicas de estas ciudades y cómo desde la OCD podemos colaborar. Somos totalmente complementarios al BID. Digamos que nosotros no somos un banco, somos una institución que damos buenas prácticas de política pública, compartimos experiencias entre países, entre regiones, entre ciudades, y es ahí donde vemos un valor agregado para todo el trabajo que podemos hacer con ustedes y que sin duda alguna muchas de las cosas que hoy tanto de la alcaldesa de Covija como del alcalde de Bainas podemos colaborar a partir de varios instrumentos que tenemos en la OCDE. por un lado en la OCDE tenemos instrumentos o estándares sobre políticas para preservar la fauna y la flora, también pues para mitigar y pues todo lo vinculado también con la adaptación al cambio climático que va muy en línea con varios aspectos que ustedes mencionaban sobre la gestión de una mejor calidad del aire, del agua, de la energía, también la preservación de los bosques o inclusive lo que decía el alcalde de Bainas sobre ser un puerto, lo que implica y todo lo que tenemos nosotros sobre análisis de ciudades, puertos, así que eso como punto de partida de todo lo que tenemos de instrumentos y de experiencias sobre estos aspectos. Otra parte muy importante de la OCDE es sobre evidencia empírica, datos que podamos comparar y algo que yo creo que es fundamental a tener en cuenta es que pues América Latina y en particular cuando vemos los países del Amazonas pues la ayuda al desarrollo no va a ser la solución, estamos hablando que es solo 0.5% del PIB lo que tenemos en estos países y por lo tanto pues a ustedes como alcalde pues también lo que tenemos finalmente de ingresos por la ayuda al desarrollo es muy poco, entonces hay que ver qué alternativas de cooperación técnica también basada precisamente en transferencia de tecnología en compartir experiencias en cómo seguir un proceso en el cual todos estemos al mismo nivel es fundamental y ahí pues algo que también mencionaba pues Luisa de Iclei yo creo que ahí pues muy enía con lo que decía Luisa pues nosotros también tenemos un toque multidimensional de forma tal que tenemos que ver cómo no es solamente tener en cuenta todo lo necesario para que sea sostenible ambientalmente pero también que tengamos una mayor inclusión mejores empleos de calidad gracias a todo un proceso de mejora en cuanto a los indicadores de medio ambiente en las ciudades y algo que pues sin duda alguna pues nosotros hacemos en el equipo de América Latina es ver los planes de desarrollo por supuesto son los planes de desarrollo nacional pero ya el alcalde de Maynes Blaymir lo mencionaba el plan de desarrollo urbano y es como finalmente tenemos un proceso en el cual es basado en evidencia en consensos entre diferentes actores en la sociedad civil y el sector privado y que sea realista en cuanto a su implementación ahí pues también tenemos bastantes trabajos en la OCB sobre las estrategias de desarrollo cómo tiene que seguir un enfoque multidimensional muy en línea con lo que decía Luisa también de todo el aspecto social que tiene que estar detrás y finalmente pues que tenga también una un esquema de inversiones para cada uno de los ítems que queremos desarrollar en esos planes así que pues muy interesante haber oído a la alcaldesa de Covija al alcalde de Maynes porque sí nos ayuda a ver de qué forma cuál es el punto cuál es nuestro aporte a esta discusión nuevamente no somos un banco lo que hacemos es compartir experiencias análisis y recomendaciones que sirven las experiencias internacionales pero sin duda alguna lo que hacemos también es traducir adaptar al contexto local de cada una de las sociedades así que de nuevo gracias Mara Camila por esta invitación muchísimas gracias Sebastián ahora a mí me gustaría saltar al tema financiero Eduardo y que nos contaras un poquito del trabajo que ustedes hacen desde Terrazas qué quiere decir trabajar con instrumentos financieros para la biodiversidad y eso digamos que pensando en en las ciudades amazónicas y en la posibilidad de aprovechar muchísimo más nuestra biodiversidad bueno muchas gracias Mara Camila un honor estar acá con el alcalde la alcaldesa con ICLE bueno varias cosas la primera es en primer lugar quiero felicitarlo por esa iniciativa del millón de árboles porque eso es parte digamos de de la forma como hay que arrancar y usted bien lo decía hay que tener metas altas para poder navegar cierto y para poder llegar también la alcaldesa lo que mencionaba es muy importante el diagnóstico que usted hace de su ciudad nosotros trabajamos sobre la base de cinco pilares y es diagnosticar es lo primero hay que entender cuál es el problema después de que diagnosticamos entonces hay que formular la solución ordenar ustedes dos tienen un punto en común necesitamos revisar el ordenamiento del territorio cómo nos ordenamos cómo nos vemos en el corto, mediano y largo plazo luego financiar porque ese ordenamiento no se paga solo luego ejecutarlo y luego hacer el seguimiento con los indicadores entonces cómo aterrizar digamos ese tipo de metodologías a situaciones a ciudades como la Amazonía quiero simplemente pues para los que nos están viendo tenemos acá un plano de todo lo que cubre el plan el programa de Amazonías y es absolutamente gigante en el caso colombiano el 42% del territorio colombiano es Amazonía ¿sí? entonces hay muchas digamos posibilidades de poder llevar ese diagnóstico ese ordenamiento a poder llevar instrumentos de financiación y hay varias alternativas unas alternativas en las que no solamente la banca multilateral sino también las bancas nacionales están incentivando son los famosos créditos verdes ¿qué es un crédito verde? básicamente es financiar proyectos y actividades con unos buenos incentivos en términos de interés es menor interés en la medida en que haya unos hitos de cumplimiento asociados o a reducción de gases de efecto invernadero o a temas de movilidad o a temas de gestión de la biodiversidad Uruguay acaba de firmar un crédito verde en el que al 2028 si mal no estoy les podrían reducir hasta 12 millones de dólares en interés porque es justamente la posibilidad de asociado a unos hitos de cumplimiento poder tener fondear las actividades de los proyectos de inversión de las ciudades a través de a cambio de inversión en temas ambientales y que van digamos a solucionar la situación de las ciudades usted muy bien lo decía usted decía tenemos una situación de aguas residuales ¿cierto? entonces normalmente las ciudades tienen ese tipo de problemas oiga no sé de dónde garantizar la potabilidad del agua no sé dónde garantizar el buen tratamiento de las aguas tengo problemas en la separación de los residuos para su separación y según la separación poderlos gestionar tengo problemas con el material particulado lo que mencionaba la alcaldesa de emisiones entonces a través de ese tipo de financiamiento es posible digamos de una línea de acción otra línea de acción que es en la que nosotros venimos trabajando es la implementación de proyectos que generen créditos de biodiversidad esos créditos de biodiversidad en Colombia los llamamos bancos de hábitat en Colombia somos pioneros en bancos de hábitat ya la región en América Latina empezó a crearlos no existe en Colombia ningún banco de hábitat urbano pero necesitamos crearlo y eso también hay que llevarlo a la Amazonía ustedes son ciudades en las que ustedes estaban indicando que vienen creciendo exponencialmente y eso es lo que implica cuando hay un crecimiento exponencial es que hay una presión de los desarrolladores de proyectos para empezar a gestionar soluciones de vivienda etcétera entonces parte de lo que se puede hacer a través de este mecanismo es empezar a crear unos créditos unas áreas que sean de control del área territorial del ordenamiento del municipio y a cambio de eso si el desarrollador quiere construir pues tiene que tener un premium y a partir de ese premium empieza a cofinanciar porque normalmente la situación que tenemos es que los ordenamientos territoriales las autoridades ambientales etcétera van creando áreas protegidas y se quedan en el papel y se quedan en el papel porque no tienen cómo financiarlas entonces lo que hay que hacer es buscar unir a todas las personas al final la situación en la conversación acá en la COP16 es esa es la biodiversidad es un tema de todos en la que todos podemos aportar y es como entonces si hay predios por ejemplo que son de la municipalidad o de autoridades ambientales y tienen un plan de manejo ambiental y necesitan gestionar los recursos es como empiezo a poner a todas las partes en común para que entre unos puedan financiar el mecanismo de otros y otra tercera opción digamos la tenemos en Colombia habría que aterrizar a la situación de los países a las ciudades de ustedes es mirar aquellos proyectos horas actividades que tienen obligaciones de compensación ambiental normalmente desde los desarrolladores de los proyectos no saben perdón no es que no saben saben cómo hacer las inversiones pero no tienen predios disponibles y normalmente el sector público sí tiene los predios entonces es articular que el que tiene la obligación de hacer una compensación la dirija justamente a estos esfuerzos en donde las municipalidades necesitan un apoyo de manera que se puedan entre todos complementar las acciones para poder garantizar la conservación de lo que hay y como bien decían ustedes tenemos situaciones de talas indiscriminadas etcétera la restauración entonces esos son tres ejemplos de diferentes instrumentos digamos que pueden haber desde el punto de vista financiero que involucran no solamente lo financiero sino la articulación interinstitucional con la cual se puede buscar lograr que todos esos planes que ustedes tienen como alcaldes y como alcaldes y como todos los alcaldes y alcaldesas de la región los puedan poner en práctica y avanzar de manera que al final de su periodo puedan decir mire logramos esto esto fue lo que encontramos arrancamos y acá les dejamos un legado que al final lo que importa es que sean los asuntos que permanezcan en el tiempo muchas gracias gracias Eduardo creo que eso nos ayuda a pensar en posibilidades en algo muy importante que tiene que ver con medir con tener unos planes en los cuales sabemos cuáles son los riesgos conocemos cuáles son los activos de naturaleza que tenemos en nuestras ciudades y a partir de ahí empezar a trabajar para buscar oportunidades financieras para las ciudades así que es clave arrancar con esos planes arrancar a medir para poder utilizar este tipo de instrumentos me gustaría volver otra vez a los alcaldes y me gustaría que nos cuenten un poquito más sobre la visión hacia futuro estamos todos esperando esta COP en la región camino hacia Belén como decía hace un rato Luisa somos conscientes de los desafíos que están enfrentando nuestras ciudades las sequías de las inundaciones de los incendios del desafío tan grande que tenemos en pensar cómo el proceso de urbanización es una oportunidad para trabajar juntos en la sostenibilidad de la Amazonía yo quisiera preguntarles a los dos alcaldes cómo tienen esa visión de su ciudad ya nos contaron un poquito ilustraron al público un poco de cuáles son los desafíos que tienen ustedes en las ciudades y los temas en los cuales están trabajando ahora me gustaría que nos contaran un poquito sobre la visión de dónde hacia dónde vamos hacia dónde van Cobija Mainas trabajando con el trabajo que ustedes están haciendo y con muchos otros actores claves en el desarrollo bueno lo más importante es de lo que hablamos al inicio y ahora es la visión de la gente que vive en la ciudad lo primero es que no nos olvidemos que somos Amazonía que vivimos de los frutos y que tenemos que promocionarlo cada vez más dentro del país y fuera del país justamente a través de las diferentes actividades que tenemos y atraer también la atención de la cooperación internacional la verdad que mi experiencia con estas participaciones que tenemos ahora está trayendo cada vez más a la cooperación donde se van creando programas importantísimos por ejemplo con el vida en este momento ya tenemos la consultora trabajando para una ciclovía dentro de tres ciudades Cobija Brasileia y Epitaciolandia entonces son tres ciudades juntas aunque somos dos países pero muy integradas nos necesitamos cada día una a la otra tenemos ocho mil estudiantes brasileros en Bolivia usamos el servicio de salud de las atenciones de nivel especializado gratuitamente en Brasil entonces hay esa conexión muy grande entonces mostrar siempre primero a la población y buscar cada vez de tener más áreas verdes por ejemplo hoy en día toda nuestra política es de aumentar cada vez más ahorita tenemos como 10 metros por cada habitante pero nuestra meta es llegar a 15 metros de área verde por habitante y para eso trabajamos ya durante estos tres años cada día reforestación de las cuencas de nuestro arroyo que nos da el agua el año pasado tuvimos problemas casi en todo el país con falta de agua y cobija justamente ya por haber adelantado la reforestación también con cooperantes justamente se ha prevenido este problema entonces seguiremos la reforestación en la ciudad tenemos avenidas enteras con azaí y todo tipo de árboles que son de la región también árboles donde la gente conozca más de sus productos porque es impresionante ayer comentaba de que de Bolivia sale aunque somos el mayor exportador del mundo de la castaña salen las cajas que dicen Brazilian nuts from Bolivia entonces imagínense que ni los bolivianos siquiera también conocemos y consumimos lo nuestro ni sabemos cómo sale y somos el mayor productor entonces incentivar cada vez más eso a nuestra población de que tenemos que concientizarnos estamos con muchos programas estamos trabajando ahora con gigantografía estamos trabajando con los colegios y más que todo como decía los programas de adoptar un árbol ejemplo yo le decía siempre les digo siempre a la población a los niños cómo puede ser que el día del árbol todos hacemos un show vamos a plantar un árbol le echamos agüita nos ensuciamos las manos y ahí se quedó todo se acabó el día del árbol siendo que nosotros vivimos en una región donde nunca deberíamos de reforestar porque hemos nacido en el medio del bosque un bosque de millones de años tan rico una biodiversidad una de las mayores del mundo y de diversidad entonces nosotros no deberíamos estar reforestando y más bien estamos reforestando y cómo cambiamos la mentalidad de que no tenemos que cortar más nuestros árboles destruir nuestros bosques y lo que siempre pedimos y hacemos es que nuestros frutos hagan parte de los programas del estado ejemplo la merienda escolar nuestra por lo menos incentivamos y creamos grupos de personas para generación de empleo dando valor agregado a todos los frutos amazónicos como la castaña se transforma en galletas y refrescos con azaí para nuestros estudiantes se les entrega helados de azaí un azaí listo para consumir explicando siempre a todos lo importante del consumo de esta fruta el selenio las proteínas omega 3 6, 9 el por qué consumir conocer y apropiarnos mucho más de esto y hacerlo conocer cada vez más entonces que nuestros productos salgan al mundo pero con la concientización de todos nosotros que vivimos en la Amazonía que consumiendo este producto y más que todo si se lo consume más allá de nosotros estamos ayudando a conservar uno de los bosques más importantes del planeta soy capital somos ciudad pero si no tocamos el tema Amazonía y nosotros no somos la ventana amazónica para promover los productos es muy difícil que la gente del campo lo pueda promover entonces nosotros somos los que tenemos que buscar y garantizar el mercado para los productos y así mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el lugar entonces muy feliz con los proyectos que se vienen trabajando agradecidísima porque como decía gracias a esta participación es que ya estamos con un avance muy grande también estamos trabajando con otros tipos de programas que realmente van ayudando a nuestra Amazonía pero la reforestación en sí esperamos de que muy pronto podemos decir caminamos en Cubija la capital de la Amazonía al mediodía y no sentimos el sol directamente a nuestras cabezas ¿no? pues otra vez María Camila muy feliz de estar acá participando de este día tan importante y aunque muchas veces parece que no fuera importante pero como es importante le digo el contacto y llegar a nuestra ciudad a nuestro pueblo con proyectos importantes como nuestra ciclovía por ejemplo gracias a ustedes muchas gracias alcaldesa alcalde de Mainas ¿cuál es la visión para cómo nos puede usted con todo este trabajo que ustedes están haciendo dados estos desafíos que usted ha mencionado en esta primera parte ¿cuál es la visión de cómo podemos integrar mejor la biodiversidad cómo podemos ayudar a ser mucho más sostenible la urbanización en su provincia? Sí y sobre todo ¿qué es lo que nosotros como visión tenemos para ser una ciudad más sostenible más resiliente? Fíjese antes de anoche estuve en esta maravillosa ciudad me quedo muy sorprendido porque tenía un concepto diferente hoy día he llegado a tarde hasta por la distancia lo enorme que es Cali la historia que tiene me di una vuelta luego del cóctel del beat me di una vuelta por la plaza Caicedo Joaquín de Caicedo y en uno de los stands en la gina no recuerdo la calle pero ahí nomás al lado de un escenario que había una fiesta fabulosa había unos stands que decían cementerio cementerio y todo el paredón del stand este que era casi media cuadra había una enorme cantidad de animalitos que ya no existen hoy día se extinguieron esas especies había no solo animalitos sino también vegetales hasta hongos microbios que hoy día ya no existen eso es la biodiversidad y eso es el compromiso de la COP en esta vez es una COP de biodiversidad pero la de biodiversidad ese cementerio que hoy día no nos acompañan y a esas especies es producto de una agresiva lucha del cambio climático esas especies se fueron uno por la expansión urbana que le ha seguido quitando su hábitat sus espacios las ciudades y lo otro es porque las condiciones de la Amazonía ya no son las mismas nunca en mi ciudad que es el corazón de la Amazonía del Perú hemos llegado a 45 grados de temperatura bajo el sol nunca hoy día eso es una realidad creo que dos puntos más ya comenzamos a freír en la calle nunca habíamos visto una sequía tan grande como la que hoy día se vio y eso es lo que está destruyendo el hábitat de nuestra biodiversidad nosotros como hacedores de políticas públicas que podemos hacer para mitigar podemos venir con modelos como explicó Icley soluciones basadas en la naturaleza que nos va a ayudar un montón de cosas que son fundamentales pero vuelvo a repetir ¿qué hacen los hacedores de políticas? las autoridades locales que tienen el timón de ese barco conductor para ayudar a mitigar a reducir los impactos que la naturaleza se ve afectada por el comportamiento de las urbes ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Mainas? primero tenemos que tener clarito hacia dónde tenemos que ir si no tenemos el horizonte exacto que queremos reducir dos puntos la temperatura darle más habitabilidad a los ríos para que la pesquería siga existiendo hacer que nuestros bosques vuelvan a ser frondosos espectacularmente bonitos hay que tener claro hacia dónde se tiene que ir el sector comercial quien es la que produce más basura en la ciudad ¿cómo debemos trabajar la planta de tratamiento de la basura pública? si debemos poner uno o dos petares en la ciudad para ayudar a vertir aguas más limpias al recurso hídrico más importante que alimenta la ciudad para nosotros será fundamental establecer un plan de desarrollo metropolitano es decir en los próximos 50 años este es el tipo de ciudad que quiero donde tengo que plantar los árboles y qué tipo de especies por ejemplo las palmeras para mí son espectaculares pero consumen mucha agua y enfría menos el mamey bueno yo le llamo mamey no sé cómo le llaman en otros países todos tenemos pero hablamos de la misma cosa este es el árbol que produce más frío lo hemos probado lo hemos probado pero dónde tenemos que poner qué parte de la ciudad está más pelada qué parte de la ciudad hay más este cemento que necesitamos equilibrar un plan de desarrollo metropolitano sin duda segundo declarar políticas públicas de control estricto como por ejemplo la tala de la de los árboles una guerra declarada contra la industria de la minería ilegal que está contaminando y arrasando nuestros pueblos un programa de habitabilidad que nos ayude a evitar los procesos de invasiones poblacionales que puedan existir en puntos clave de la ciudad son fundamentales si no lo tenemos claro cambiar la matriz productiva de nuestra ciudad de ser porque la Amazonía de por excelencia es una industria extractiva hemos vivido de la madera hemos vivido del guano hemos vivido del petróleo si cambiamos a matriz extractivistas y le hacemos una matriz más productiva como por ejemplo en lo que estamos hoy haciendo en nuestra municipalidad de ser una economía extractivista a ser una economía turística una economía circular una economía más limpia ese esfuerzo conlleva a crear condiciones para poder atraer la inversión en sectores importantes de la hotelería de los hosties para hacer turismo fundamentalmente en eso es lo que nosotros creemos que debemos apostar para poder hacer una economía una ciudad más sostenible con nuestro medio ambiente muchas gracias alcalde muy inspirador creo los dos los dos mensajes de los alcaldes de de Covija y de Mainas creo que hay una un trabajo enorme para que sigamos juntos construyendo y avanzando hacia tener unas ciudades mucho más sostenibles en la amazonía hoy día de las ciudades en esta COP16 me gustaría Luisa preguntarte un poco por el trabajo que ustedes están haciendo en ICLEI nos has contado un poco la metodología y el trabajo que han hecho en Belén y a mí me gustaría que nos contaras un poco en términos de cómo lograr sinergias mucho más claras entre el trabajo que se viene haciendo en los planes de acción climática por ejemplo con los planes de acción de biodiversidad y cómo poder encontrar un trabajo que permita articular de manera mucho más estratégica venimos hablando de de todos los desafíos de cambio climático ya desde hace varios años acá en América Latina y el Caribe pero cómo cómo podemos conciliar mucho más o sea esta es una región la región de la Amazonía es una región muy consciente de su biodiversidad y también con grandes desafíos en todos los temas de cambio climático entonces me gustaría que nos contaras un poquito sobre cómo ves tú esas sinergias entre el trabajo que se hace en los planes de acción climática en los planes de biodiversidad y cómo poder conjuntamente acelerar un poco el ritmo bueno muchas gracias bueno pienso que un primer paso importante tiene que ver con esos estudios precisamente de visibilizar las contribuciones de la naturaleza porque la gente sí sabe de la biodiversidad pero mucha gente no sabe que la naturaleza tiene esa importancia para su calidad de vida que tiene que ver con la calidad del aire con el régimen de lluvias con el conforto se dice climático entonces visibilizar esas contribuciones pienso que es un punto muy importante de partida y sensibilizar a la gente también quería añadir que me olvidé de decir antes que pienso que el mapa de riesgo que tenemos aquí que tiene un lenguaje muy accesible sensible también es importante para esa educación o sensibilización de la gente al riesgo y climático específicamente y bueno eso pienso que cuando la gente se da cuenta de cómo la naturaleza les protege ya es un punto para que pensemos en acciones integradas entonces esa concepción integrada del riesgo apunta ahí para las soluciones integradas y nos hace pensar cómo lo que venimos haciendo puede estar teniendo como impactos negativos incluso entonces cuando hablamos de financiación hay que pensar si los créditos de carbono también están considerando la biodiversidad porque podremos tener desiertos verdes entonces estamos siendo al lado contrario de lo que queremos entonces pienso que es eso mirar siempre a los resultados sistémicos y lo que decía la alcaldesa antes también pienso que es un punto importante de la cooperación no solo internacional pero también esa integración transversal de la biodiversidad que no sea solo una preocupación de las secretarías de medio ambiente pero también una cuestión de movilidad de salud pública de la alimentación entonces pienso que todo eso cuando la gente empieza a mirar a la cuestión de la biodiversidad y del clima nos van o sea empezamos a ver los puntos de conexión y cómo podemos tener soluciones más integradas y es eso pienso que tenemos en Belén un ejemplo muy interesante también que ahora con el desarrollo de su plan de acción climática están haciendo como asambleas regionales en cada parte de la ciudad y eso también trae muchas contribuciones de la gente sobre cómo hacer esas soluciones integradas muchas gracias y creo que esto me lleva a mi siguiente pregunta Sebastián Sebastián ¿estás ahí? Sí estoy oyéndolo muy bien bueno gracias Sebastián ante digamos como todos estos desafíos estas conexiones de cómo el trabajo se puede hacer en la región en las ciudades en las ciudades que también son Amazonía me gustaría preguntarte un poco como por la información por los datos por los indicadores por dónde empezar qué cosas desde ustedes tienen instrumentos súper concretos para empezar con este trabajo entonces me gustaría que nos nos contaras un poquito sobre eso por favor bueno muy en línea con lo que se mencionaba anteriormente por la alcaldesa y el alcalde pues va muy en nuestra agenda de la OCDE efectivamente por un lado tenemos evidencia empírica datos que muestran el impacto que puede tener sobre el empleo las inversiones en sectores verdes en particular en todo lo que mencionaron ustedes de alimentos es algo que si invertimos cerca de 3 puntos porcentuales cada año de aquí a 2030 podemos generar cerca de 20% adicional en empleo en toda la parte de alimentos entonces lo que se mencionaba tanto por el lado de de la alcaldesa de Covija como el alcalde de Maymas pues ahí hay un potencial enorme de generación de empleo otro elemento también es todo lo que es turismo sostenible ahí nuevamente si vertimos 3 puntos porcentuales cada año aquí a 2030 turismo sostenible también podemos generar cerca de 15% de empleo en ese sector entonces hay oportunidades sin duda alguna con los retos y que no es solamente retos financieros por supuesto estamos con un espacio fiscal limitado en varios de los países que abarcan el Amazonas pero además tenemos que tener en cuenta entonces que no es solamente una rienda privada puede haber estrategias público-privadas muy interesantes por supuesto en todo lo que mencionaban de ormento en alimentos o en turismo sostenible pero no es solamente un tema de capital físico también tiene que ser de capital humano porque si no las brechas van a ser brechas de género brechas también entre informales y formales y los menos educados con respecto a lo más es ahí donde vemos precisamente como un acompañamiento de la cooperación internacional tiene que tener también en cuenta este aspecto vinculado con el capital humano donde hoy en día pues vemos que si queremos aprovechar la tecnología al máximo y finalmente ser competitivos y exportar todas estas riquezas que tenemos pues necesitamos sin duda alguna mejores competencias técnicas de los habitantes algo que también es sumamente importante en cuanto a la batería de datos que tenemos de información no es solamente el diagnóstico de lo que tenemos el potencial y lo que se necesita de mejorar sino también el impacto que vamos a tener y es ahí donde algunas veces tenemos que hacer ajustes a ver cómo repensar el modelo de negocio para finalmente que sea inclusivo y sostenible y es algo que también desde la OCDE pues hemos apoyado muchos sectores que contribuyan tanto a la producción de deseos como a la generación del cliente y un último punto más allá de datos de información que escribió alguna cuando hablamos de exportar todos los que tenemos de potencial también tenemos que coordinarnos a nivel internacional hay que un agenda del pacto verde que creo que todos tenemos que apoyar pero que si no lo hacemos bien si no desarrollamos las capacidades adecuadas y si no es un proceso gradual finalmente lo que va a ser es una barrera adicional a la potencialidad que tenemos de exportaciones en estas regiones por lo tanto pues también tener en cuenta eso en el momento de cooperar con otros actores y todo a nivel europeo que tiene una perspectiva de desarrollar todo este tipo de bienes pero si no hay una pues se necesita que sea un proceso ordenado y es ahí también desde la OCDE hemos estado insistiendo mucho cómo la gradualidad la capacidad de tecnología las capacidades que pueden también compartir es un elemento que es igual sin eso no se va a lograr claramente esperado a nivel mundial y promoviendo el desarrollo local muchas gracias sí señor tenemos que trabajar en esa agenda muy fuerte para mejorar la coordinación yo quisiera terminar mis preguntas porque ahora hemos tenido acá un público muy comprometido con esta conversación y me gustaría también ver si tienen preguntas pero antes de mi última pregunta Eduardo a mí me gustaría como preguntarte como por dónde empezar o sea tienes acá ciudades amazónicas con desafíos pero también con muchas oportunidades ¿qué les dirías a estos alcaldes que están acá por dónde empezar qué tipo de cosas pueden hacer para empezar a buscar otros instrumentos financieros que les permitan apalancar mucho mejor todas sus inversiones esa pregunta está buenísima porque por dónde empezar creo que ya empezaron y lo primero es primero la voluntad y eso es sumamente importante y acá digamos yo puedo ver que ustedes tanto el alcaldes como el alcalde tienen la voluntad política y administrativa para sacar adelante cada una de sus ciudades y eso sería lo primero que uno tendría que hacer y es la voluntad segundo como lo habíamos dicho el diagnóstico es entender o sea resolver en el término de una administración todas las dificultades que tienen seguramente es imposible pero hay que entender cómo es el pareto dónde están los principales dolores de la ciudad pero sobre todo los principales retos de cara a temas de cambio climático adaptación y mitigación en cambio climático y la gestión de la biodiversidad y sobre esa base escoger un par de proyectos porque el que agarra demasiadas cosas tal vez sea muy difícil y empezar a acercarse a los bancos a las entidades a las entidades por ejemplo la OCDE Sebastián ¿no? Sí Sebastián decía nosotros no somos un banco pero orientamos mostramos buenas prácticas y a partir de ahí empezar a mirar quién ha venido haciendo qué para uno acertar en lo que los demás han acertado y en los que se equivocaron porque siempre hay errores no volverlos a cometer y arrancar ahí y entonces empezar a mirar dónde hay facilidades de crédito sostenible créditos en los que ustedes a partir de determinados hitos de cumplimiento se puedan comprometer a ejecutar acciones directamente en el territorio a cambio de una reducción de intereses ¿sí? Eso al final al final del día es un modelo financiero y al final del día cuando es una reducción de intereses es porque ustedes con la inversión que están haciendo en gestión de la biodiversidad realmente no solamente están ganando la reducción del interés sino que están ahorrándole a su municipio lo que le costaría en unos años tener que entrar a resolver esos problemas que hoy se pueden empezar a anticipar yo les diría eso por ahí hay que arrancar ¿sí? como dicen acá las abuelas comienzo tienen las cosas y por ahí es que se puede hacer se empezara a buscar esos créditos se empezara a buscar cómo confinanciarlo empezar a proponer ¿sí? si el banco no viene a uno uno tiene que ir al banco ¿sí? y proponer esto es lo que tenemos es el proyecto de movilidad sostenible que usted mencionaba por ejemplo de las bicicletas súper interesante unir tres ciudades a través de proyectos de movilidad sostenible entonces hoy hay temas de fotovoltaicos hoy hay temas de movilidad sostenible hay temas de sistemas de tratamientos de aguas residuales sistemas de tratamientos de residuos reducciones de gases de efecto invernadero control de material particulado estaciones de monitoreo eso es súper importante invertir en ciencia y en tecnología mirar cuál es el equivalente en Colombia se llama la idea cuál es el equivalente en sus países de centrales de monitoreo de asuntos de clima para empezar a medir esos principales dolores y sobre eso también hay que invertir ¿sí? porque las mejores decisiones para tomar las mejores decisiones hay que tener información si uno no tiene la información es muy difícil acertar en la decisión muchas gracias muchas gracias creo que ha sido una una muy buena conversación quisiera saber si alguno de nuestros de alguien del público quisiera hacer alguna pregunta a nuestros panelistas por favor es que necesitamos que se oiga porque hay una grabación entonces por favor buen día para todos y todas mi nombre es Yolanda García Luango soy del Pacífico colombiano una región altamente biodiversa y multicultural con lo que escucho aquí sobre todo con la experiencia que el alcalde de Perú nos manifiesta yo quisiera preguntar por ejemplo en Colombia cuando nos desplazamos de esta región del Pacífico las mujeres vamos con un acervo de principios y valores culturales que transportamos de esta región a las ciudades donde nos asentamos entonces por ejemplo motivamos el cultivo de las azoteas para recuperar plantas medicinales y alimenticias adaptado a un sistema de la ciudad también compartimos toda esa cultura esas manifestaciones de esas prácticas y saberes ancestrales que transmitimos no solo a nuestros niños con quienes nos relacionamos en este nuevo hábitat llamado ciudad sino también con el vecindario en ese nuevo espacio quisiera conocer qué experiencias se pueden incorporar en estos planes estratégicos de sostenibilidad en estas ciudades que estamos proyectando sostenibles que también incorpore ese aporte y visibilice el aporte y contribución que hacemos las mujeres por ejemplo como en este caso trasladamos este tipo de valores que son enriquecedores no solo para una ruta turística sino también para la identidad propia de una ciudad sostenible en esta nueva era muchas gracias quieres hacer de una vez tu pregunta por favor gracias qué tal buenos días bueno yo vengo desde la academia trabajo en un centro de investigación sobre el cambio climático y salud y mi pregunta era un poco sobre el abordaje de salud quería saber si es que todas estas acciones que mencionan que se están tomando para hacer las ciudades más sostenibles si se articula también con el sector salud o y cómo se podría digamos articular más con el sector salud si es que no no se hace muchas gracias buenos días mi nombre es Elmira Pineda Salazar vengo del municipio Ola Herrera Nariño Costa Azul y estoy en representación de las parteras tradicionales afro y esa charla que hizo pues cuando iniciamos recién estaba terminando la alcaldesa pero tuvimos la oportunidad de los dos compañeros del alcalde el compañero que explicaba porque nosotros venimos de una zona en la zona que es totalmente rural ¿sí? y por ende se ha venido dando la tala indiscriminada del bosque ¿por qué se viene dando la tala indiscriminada del bosque? motivo porque no hay otra forma de subsistir en nuestras comunidades y son pueblos que han venido trabajando arduamente en la agricultura el bosque la pesca lo que tenemos a Gorgona vecino ¿sí? y son lugares que día a día sí tienden a leccionarse por la forma de capturar ¿sí? lo que tienen por otras entidades que llegan que en realidad no les duele la realidad nosotros como zona de acá del pacífico tenemos tenemos el 100% el control y la salvaguardia de nuestras plantas tradicionales y medicinales y alimenticias desde ahí vienen alimentándose y venimos dentro del proceso de nuestros mayores esto de los saberes ancestrales viene hereditaria no hay academia eso se va transmitiendo por generación en generación nuestra preocupación es que tener un potencial para el relevo generacional sabemos que el mundo entero estamos clamando por la sostenibilidad de la biodiversidad de un pulmón del mundo y allá donde nosotros estamos hay ríos hay mares hay quebrada hay bosque donde todavía podemos medio respirar aunque han entrado otros personajes a trabajar fuertemente gracias muchas gracias bueno le doy la palabra a nuestros alcaldes un poco para comentar sobre estas preguntas e intervenciones que hemos escuchado alcalde quiere comenzar gracias gracias porque veo que fundamentalmente el enfoque era sobre lo 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 rural o la migración del conocimiento ancestral del interior de nuestras regiones cuando se traslada al tema urbano a las ciudades a las grandes ciudades ese proceso de migración es fundamentalmente porque las mejores oportunidades de poder tener algún nivel de vida adecuado se da en las ciudades en el campo no hay energía eléctrica en el campo no hay universidades en el campo no hay colegios de calidad por mi país creo que hay una política descentralizada muy importante en Brasil también en Colombia pero en el caso nuestro si la migración esta fuerte migración que en algún momento se constituye un problema porque las ciudades no están en la capacidad de recibir tantas personas eso yo como alcalde todos los días lo veo eso y veo de qué manera podríamos ayudar a que esta incorporación no sólo venga por el cambio de localidad o localización sino también cómo mantenemos intactos o podemos absorber esa cultura ancestral que tienen ese bagaje de salud de educación de cómo ver la vida esa cosmovisión que yo le díamos siempre y podemos absorberlos entonces es un terrible problema porque no hay un mecanismo por lo menos en mi país un mecanismo de adaptación apropiado tenemos que buscar esquemas que nos ayuden a poder mejorar las condiciones pero yo sí en ese sentido he sido un poquito más duro he evitado que las comunidades vengan evitado pero por qué hace poquito creo que les trae un video cuando hace como un mes me fui a una comunidad que está cercana al ecuador una comunidad que se está extinguiendo se está extinguiendo porque las personas ya no quieren hablar su idioma porque la misma sociedad les tiene marginados las personas ya no quieren vestir como se vestían hace miles de años porque ya la sociedad urbana los considera como ciudadanos de segundo nivel y esas cosas no pueden haber y esas culturas mantienen un tema de la salud pública por lo menos en sus comunidades interesante ninguno de estas comunidades que he visitado han muerto por covid ningunos y el covid arrasó en las ciudades entonces cómo perder esa ese conocimiento ese es un terrible dilema en realidad que nos estamos enfrentando qué hacer pues no sé lo decías en el tema de la salud busquemos para eso están los institutos de investigación justo me saludaba la presidenta del instituto de investigación más importante que tenemos en la amazonía ILEAP este y ellos también están buscando mecanismos cómo podemos recoger pero también cómo podemos dar oportunidades para que los chicos ahora mismo en la municipalidad hemos implementado un programa con el apoyo del gobierno nacional para traer de los colegios públicos que cada una de las comunidades a los dos más calificados para poder instruirlos en las universidades que los tenemos en la ciudad y en algunas facultades y hemos hecho convenio para que el rector de las dos universidades más importantes que tenemos en la amazonía puedan crear escuelas de agricultura de enfermería de educación de forestales descentralizadas se vayan al campo y pongan ahí la sede para poder establecer algún mecanismo es oneroso sí sí nos cuesta sí y por eso es importante estos espacios porque aquí lo que buscamos más allá de trasladar nuestras inquietudes también es buscar algo que es fundamental uno la transferencia de capacidades necesitamos fortalecer las capacidades de los que toman la decisión de los funcionarios públicos no de los necesariamente los funcionarios políticos sino de los funcionarios públicos segundo mejorar la capacidad financiera ciertamente el tema de la amazonía no es un tema solo de los amazónicos el problema de la amazonía es un problema de todo el mundo de todo el mundo y necesitamos sensibilizar de una u otra manera la cooperación internacional para poder ayudarnos a enfrentar cada uno de estos retos que tenemos en nuestra amazonía muchas gracias alcalde alcaldesa Ana Lucía lo mismo que decía el alcalde nuestras tierras bueno son grandes extensiones de tierra somos pocos habitantes que ya es demasiado para nuestra amazonía somos 130 mil habitantes en 6 millones de hectáreas pero cada persona más es un problema más serio para nuestra nuestra amazonía la parte dura y difícil es que también perdemos completamente parte de nuestra cultura decirle de que primero que siempre hemos trabajado por ejemplo con parteras también siempre siempre creemos en las rezadoras nuestro niño le da fiebre le da dolor de barriga o cualquier cosa siempre vamos al rezador siempre le ponemos a nuestros niños una pulserita roja para evitar el mal ojo como dicen pero con toda esta mezcla de gente de personas que vienen de diferentes lugares y donde tenemos también nuestro país por ejemplo nuestras culturas nuestras costumbres nuestras creencias son tan fuertes pero lo más fuerte es lo de las tierras altas que son completamente diferentes a las tierras bajas que en la amazonía pero lo que se va manteniendo es la mayoría y la mayoría de tierras altas como que van imponiendo su cultura dentro de nuestra región entonces es un perjuicio y más bien es buena la pregunta porque si ahorita acabo de anotar y ya escribiéndole a la gente tenemos que cuidar más sobre esto sobre nuestras costumbres realmente y cuáles son nuestras plantas medicinales tenemos la sangre de grada tenemos la uña de gato tenemos tantos otros copaibos pero lo estamos olvidando y lo estamos perdiendo entonces es una obligación nuestra de prevenir que esto realmente se pierda por completo entonces gracias por más bien preguntarnos y cuanto a la salud la salud se refiere a la salud de atención hospital etcétera una pena la verdad que si no tenemos a veces dos dólares nos podemos morir nuestra atención en salud es de lo peor nuestro hospital por ejemplo que tenemos en la capital atiende a los 15 municipios que tenemos una decadencia terrible y hay un supuesto una supuesta atención gratuita pero que al final no funciona entonces eso se nos torna muy complicado y como municipio no tenemos las condiciones de poder realmente cubrir toda esta deficiencia y el hospital es manejado administrado por un municipio por una gobernación y por un ministerio son tres cabezas dentro de un hospital pero tenemos la facilidad con Brasil eso es una grande ventaja que tenemos la atención 100% gratuita cualquier tipo de atención tratamiento de cáncer si hay que hacer un trasplante también toda la atención eso nos ayuda pero si tratamos cada vez más de que si esto sea prioritario y también dentro de nuestro hospital tenemos un consultorio de medicina natural tenemos eso es parte de la ley pero tenemos nosotros que no podemos quedar solamente un consultorio tenemos que realmente incentivar al cultivo a la protección de estas plantas y ayudar más a nuestros médicos tradicionales que en el caso de la tierra baja muy poco se la está apoyando muchas gracias y gracias también a nuestro público por las preguntas bueno pues hemos conversado hoy sobre las ciudades positivas para la naturaleza y cómo podemos integrar mucho mejor la biodiversidad y los procesos de urbanización sostenible en nuestras ciudades amazónicas hemos escuchado sobre los desafíos pero también sobre las oportunidades los instrumentos que podemos utilizar para trabajar en esta contribución a que podamos tener unas ciudades mucho más sostenibles incorporando todos los elementos de biodiversidad también hemos conversado sobre las diferentes instrumentos o buenas prácticas que podrían ayudarnos a tener mucho mayor impacto y finalmente a encontrar instrumentos financieros que nos permitan aprovechar mucho más la biodiversidad de nuestras ciudades entonces muchas gracias por esta conversación les deseamos un muy buen día en la COP hoy en este día de las ciudades gracias a cada uno de los panelistas gracias Sebastián conectado Luisa alcaldesa Ana Lucía alcalde Vladimir y Eduardo muchísimas gracias por acompañarnos hoy gracias muy bien gracias